Hola, somos el Xeer Team y durante estos meses hemos estado trabajando en la fase 2 de Lasting Challenge. Hemos utilizado una placa Raspberry Pi 3 como la que nos regalasteis el año pasado. A la que hemos anulado un Robohut que nos ha parecido una opción bastante buena para robótica en Raspberry, mejor que desde luego lo que utilizamos el año pasado. Y además le hemos puesto también debajo una batería de unos 3000 mAh que nos funciona durante 9 horas con la Raspberry totalmente cargada y sin problemas de alimentación. Para alimentar todos los motores utilizamos la entrada del Robohut con estas baterías de 6 voltios de litio, que nos duran también aproximadamente unas 10 horas y bueno, tuvimos unos cuantos problemas para conectarlas las dos juntas al principio, pero ahora ya funciona muy bien y no he usado ningún otro problema de alimentación. También hemos puesto unos motores de continua y una serie de sensores para pasar las pruebas, entre los cuales están tres infrarrojos para detectar la línea negra, un ultrasonido para detectar las paredes y un par de detectores de obstáculos que irán aquí a los lados, lo que todavía no hemos puesto en nuestro prototipo. También para que el robot pueda ir elevado, hemos añadido un par de canicas pegadas con el termofusible. El diseño del robot lo hemos realizado en una plataforma de diseño en GT. Hemos hecho varios prototipos y uno de ellos es este que veis aquí. Desde el principio decidimos hacer una única plancha para el chasis para que el robot fuese más ligero y fuera más fácil colocar y modificar todos sus componentes. Aquí además ha incluido una estructura que en principio iba a tapar los motores. Sin embargo, los motores ocupan bastante espacio en nuestro robot y al final hemos incluido una conecta. Además, aquí podéis ver una pieza que nos va a permitir hacer la prueba de la bola. La forma en que se acopla el chasis va a ser distinta, ya que este es un prototipo, pero la forma de la pieza va a ser parecida. Además, en el chasis, que es de tres milímetros de grosor suficiente para soportar todo el peso de los componentes, hemos hecho una serie de agujeros para poder anclar bien las piezas, las placas y los distintos elementos del robot. Y una de las recintes modificaciones que hemos hecho al robot ha sido esta parte de aquí, que es hueca, que nos permitirá pasar los cables con mayor facilidad a la hora de conectar los sensores que están abajo. Somos los encargados del software y al contrario que el año pasado, hemos estado utilizando Python en todos nuestros códigos. Por ahora ya tenemos todos los códigos básicos para las pruebas que requieren un control autónomo del robot. El robot lo vamos a controlar a través del puerto 22 que sea SSH, lo cual hemos preferido utilizarlo desde un móvil o un portativo. Por otra parte, para las pruebas en las que requieren un control manual del robot, estamos utilizando un mando de Xbox inalámbrico para manejar. La planificación, desde el principio de curso, nos hemos guardado plazos muy concretos, usando la aplicación de la tecnología de la tecnología de la tecnología. Y los hemos seguido y los estamos siguiendo muy bien. Vosotros podéis seguir nuestro trabajo a través de las redes sociales. Estamos especialmente activos en Twitter y en Instagram, en las cuales estamos subiendo fotos y vídeos de nuestro trabajo los martes y los jueves. Hemos adquirido muchos conocimientos y ha sido en general una gran experiencia. Y por último, queremos agradecer a nuestro patrocinador Cloud Coaches por su gran ayuda en nuestro proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!